Bueno, una de las cosas que habíamos hablado que íbamos a tratar, que me comentaste tú, fue lo del trilema cripto. Sí. Si quieres introducir qué es el trilema cripto de la blockchain. Bueno, para quien no lo sepa, el trilema cripto es un problema en el que se representa como un triangulito. Cada esquina del triangulito sería uno de los problemas de la blockchain. Y básicamente son tres problemas, seguridad, velocidad y descentralización. El trilema dice que, bueno, por el momento no se ha encontrado forma de hacer una blockchain que sea descentralizada, rápida y segura. O sea, si una blockchain es, por ejemplo, descentralizada y segura, por lo general no será rápida. O si es rápida y descentralizada, no será segura. Al final siempre es como que siempre hay una de las patas que flojea, ¿no? Y ya os digo, hasta ahora, en teoría, pues todavía no se ha creado una blockchain que resuelva al 100% ese problema. Y, bueno, es uno de los objetivos de Cardano, ¿no? Entre otros muchos. Yo creo que casi todas las blockchain medios serias, en mayor o menor medida, intentan resolver este trilema. Porque, vamos, sería como una blockchain perfecta, ¿no? La blockchain que consiga resolver, ser segura, mientras que es rápida, mientras que es descentralizada, sería como la blockchain del siglo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está creo que todos los proyectos del sector cripto, pero a mi parecer Cardano es de los que mejor lo están haciendo. Y ahora después, pues veremos un poquito por qué. Sí, vamos, que el triángulo que se hace con estas tres características sería como un simil a las patas de una mesa. Y se busca que estén todas a la misma altura para que esté equilibrada y se busque ese objetivo. Y hemos visto como, por ejemplo, con Ethereum 2.0, se buscaba un poco más con esta fragmentación y el Sharding. Fue como un método para escalar Ethereum y que no dependiese tanto de una red de terceros. Intentando que las redes, principalmente de las transacciones, se enviasen los datos acumulados a la cadena principal de una manera un poco más descentralizada. Entonces, era como un paso para intentar llegar a este trilema. Y bueno, pues distintas blockchains. En concreto contigo vamos a hablar de Cardano porque, si no me equivoco, eres un gran conocedor de esta red. Sí, bueno, es la que más conozco de todas las que hay, la verdad. Y te quería preguntar que por qué crees que Cardano es la que está más cerca actualmente. A ver, depende por qué pata de la mesa empecemos, ¿no? Pero, bueno, para explicar esto, pues tendría que explicar los tres puntos por separado y cómo va haciendo Cardano cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, Cardano actualmente, en cuanto a descentralización, es una blockchain descentralizada al 100%. Tiene el parámetro de en cero. Y esto significa que, aunque la blockchain tenga un creador, como decir, un tiene a Vitalik, en Cardano, está Charles y, bueno, todo el equipo de IOHK. Aunque tenga un creador, el mantenimiento por completo de la red, la verificación de las transacciones de la red y todo lo que engloba a que la red siga funcionando, lo tienen los usuarios al 100%. O sea, hay una aplicación que se llama Catalyst y es una aplicación para votar el futuro de la blockchain en Cardano, ¿no? Cada X tiempo hay, pues bueno, son unas votaciones y hay unas propuestas y entre toda la comunidad se vota qué propuestas se desarrollan y cuáles no. Bueno, eso en cuanto a descentralización es buenísimo porque, bueno, ayer mismo hice un hilo de Twitter en el que explicaba cómo Cardano es más descentralizado que Bitcoin. En cuanto a cantidad de nodos, que muchas personas también mirarían eso para hablar de la descentralización, Cardano tiene un total de unos 3.000 nodos repartidos, pues bueno, por el planeta, ¿no? Es la propia comunidad los que los crea y la ventaja que tiene, por ejemplo, Cardano con respecto a Bitcoin en este aspecto es que para ser un nodo verificador en Cardano no te tienes que gastar 30.000 dólares en un aparato ASICS con una Raspberry Pi de 20 dólares de sobra. Es increíblemente ligero lo que es crear un nodo en Cardano y ya sabemos que, bueno, cuantos más nodos validadores haya, más descentralizada es la red, ¿no? Bueno, si os vais al Explorer o desde el hilo que escribí ayer también lo podréis ver, Cardano tiene un sistema de consenso llamado Euróboros y este sistema de consenso elige aleatoriamente entre todos los nodos que hay disponibles. Entonces, esto otorga mayor descentralización, por ejemplo, que la de Bitcoin, porque en Bitcoin, a ser una blockchain de proof of work, el que verifica el bloque, el que se lleva la recompensa por verificar esas transacciones, al final es el que más fuerza tenga, el que más poder tenga, ¿no? Y eso se traduce en el que más dinero tenga, es el que gana. En Cardano no va así, en Cardano no vas a ser verificador solamente por tener más Cardanos que nadie, dependerá de muchos factores que ahora mismo no voy a poder explicar porque si no, este space se nos alarga mucho, pero básicamente se elige de forma aleatoria entre todos los nodos que hay. De esa forma, la red se mantiene completamente descentralizada. En cuanto a la velocidad, Cardano tiene varias claves maestras, a mi parecer, pero una de ellas es una cosa llamada Extended Ucho. El Extended Ucho es el libro de contabilidad de Cardano, ¿vale? Para que nos entendamos, es la forma en la que la blockchain registra el saldo que hay en todas las vireteras alrededor del mundo. Y este Extended Ucho aporta al trilema tanto la parte de seguridad como la de velocidad y ahora os voy a explicar por qué. En la parte de seguridad, Cardano está al mismo nivel de seguridad que Bitcoin actualmente también, principalmente por este sistema de contabilidad. Bitcoin utiliza el sistema de contabilidad Ucho y Cardano utiliza el Ucho Extendido, ¿vale? El problema que tiene el Ucho de Bitcoin es que es increíblemente seguro, pero no permite contratos inteligentes. De ahí que naciera luego más tarde decirlo, ¿no? El Ucho Extendido que ha desarrollado Cardano, o sea, otorga la misma seguridad conforme a validación de transacciones dentro de la red que Bitcoin, pero permite la creación de contratos inteligentes y lanzar scripts y demás. Otro punto bastante importante en cuanto a seguridad en la red de Cardano, yo diría que es el lenguaje de programación en el que está escrito. El lenguaje de programación de Cardano es Haskell, que es uno de los lenguajes de programación más complejos que hay actualmente en el mundo. Bueno, este lenguaje de programación existe desde muchísimo antes de que existiera Cardano, ¿vale? No es una mención suya, pero sí es un lenguaje de programación tan complejo, pero a la vez tan completo, que hace que el ecosistema, si bien vaya creciendo poco a poco, no salgan tantas aplicaciones descentralizadas como en Ethereum, porque es más complicado programar dentro, hace al mismo tiempo que sea más seguro. Os pongo un ejemplo que creo que a casi todos nos habrá pasado, ¿vale? ¿Alguna vez habéis recibido en vuestra billetera un token que nunca habíais visto, que nunca habíais comprado, no sé, 200 dólares? Decís, hostia, me ha llegado 200 dólares a la billetera, voy a intentar venderlo aquí en Uniswap, y cuando lo intentas vender, mágicamente te vacían toda la billetera. Eso, bueno, a mí me ha pasado, creo que alguno de vosotros casi seguro que también, y si no, pues, bueno, es algo bastante común, la verdad. Este tipo de situaciones suceden porque los tokens en Ethereum son contratos, son contratos inteligentes, lo cual significa que para que tu billetera interactúe con ese contrato, le tienes que dar permiso. Claro, ese contrato puede ser un token normal y corriente, que no haga nada, una SIP coin cualquiera, o una SIP coin en el que dentro del contrato haya un parámetro en el que tú le des permiso a otra persona, en este caso el estafador, ¿no?, de hacer lo que le dé la gana con tu billetera. Entonces, en el momento en el que intentas vaciar o intentas vender ese token que te han regalado, entre comillas, te vacían todo lo que tenías. Esto, por ejemplo, en Cardano no puede suceder por el libro de contabilidad que lleva. O sea, tú cuando, supongamos, cuando recibas un token scam, entre comillas, en Cardano, al intentar venderlo no le estarías dando permiso a nadie a acceder a tu billetera porque los tokens en Cardano no son contratos inteligentes. O sea, son tokens nativos. Son igual de base que el propio ADA. Esto hace que para interactuar con ellos no tengas que firmar ningún contrato y de esa forma no le tenga que dar permiso a nadie para que te vacíen la billetera. Entonces, por tema de seguridad, está escrito en un lenguaje de programación bastante complejo que hace que no cualquier estafador pueda crear un token y aún así, si alguien crease un token scam, es más difícil que la víctima interactúe directamente con ese token porque es un token nativo, no es un contrato inteligente. Esto es la hostia, aunque sea un poquito difícil de entender. Así a priori es algo técnico, pero básicamente es una función que hace que el usuario que no tenga mucho conocimiento sobre blockchain o que no se sepa desenvolver mucho, tenga menos posibilidades de ser estafado por algún token scam o alguna mierda de estas. Ya, ya. Y bueno, te quería preguntar una cosa respecto también a la seguridad de Cardano. Y es que yo realicé un vídeo sobre Starlet y leyendo distintos artículos me salieron unos datos que eran como que ahora mismo o en el momento que hice el vídeo había como el 65% o 70% de Cardano en staking. Entonces, para poder hacer el ataque típico del 51%, el atacante necesitaría comprar todo el ADA que hubiese en el mercado y convencer al 20% de personas que tenían su token en staking. ¿Esto es cierto? Sí, sí. Bueno, de hecho, es un poquito más. Es el 75%, si no me equivoco. O sea, el 75% de todos los ADA del planeta están en staking. El staking de Cardano es muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito de él. Pero esto, en resumen, viene a significar, pues como tú bien has dicho, que si alguien quisiera hacer un ataque del 51% y cargarse la red o hacerse dueña de la red, tendría que comprar casi todos los tokens que hayan disponibles en todo el mercado actualmente, que son varios miles de millones de tokens. Y luego convencer al 25% de nodos restante que no tuvieran esa cantidad de ADAs, ¿no? Entonces, complica muchísimo más lo que es hacer un ataque del 51%, crear un token scam y que los tokens scam puedan interactuar con tu billetera. Eso es una maravilla, ya os digo. Y con respecto al staking, el staking no tiene nada que ver con el trilema, pero bueno, lo voy a explicar rápidamente para que lo entendáis porque creo que es bastante importante que lo sepáis. En el resto de monedas, o en la gran mayoría de monedas, tú cuando haces staking desde tu billetera, no desde un exchange, ¿vale? Estamos hablando desde la billetera. Suceden dos cosas. O uno, tus monedas como tal salen fuera de tu billetera y se mandan a un protocolo y dentro de ese protocolo se hace staking. Y dos, normalmente hay un bloqueo. Por ejemplo, en la antigua Luna, antes de que petase, tú cuando hacías staking, si querías cancelar el staking, había un bloqueo de 21 días. En Ethereum 2.0 ya sabemos que, bueno, el bloqueo ahora mismo, para la gente que bloqueó el Ethereum 1.0 para empezar a hacer staking, ahora mismo el bloqueo no tiene fecha de desbloqueo. O sea, no hay fecha oficial. En Cardano el staking es líquido. ¿Esto qué significa? Significa que cuando tú haces staking, lo haces desde la billetera sin que las monedas salgan fuera de tu billetera. O sea, tú cuando haces staking, no vas a mandar las monedas a ningún protocolo, no se van a mover de tu billetera, por lo que directamente no hay riesgo de absolutamente nada. O sea, supongamos que tú metes tus Cardano en una pool, en una piscina, para hacer staking. Y el dueño de esa piscina, pues apaga la piscina. ¿Qué pasaría con tus Cardano? Pues tú no los pierdes porque nunca han salido de tu billetera. O sea, están en tu billetera. Simplemente te cambias de piscina y adiós. El dueño de la piscina no gana nada y punto. Esto en otras blockchain, pues no es así. Como ya hemos visto, hay un periodo de bloqueo o tienes que sacar las monedas fuera de la billetera a mandarle un protocolo o a un contrato inteligente. En Cardano tampoco hay bloqueo por el staking ni cantidad mínima. O sea, puedes empezar a hacer staking con un ADA, si quieres. Lógicamente, pues no te va a salir rentable porque, bueno, es un ADA, ¿no? Pero puedes empezar con cualquier cantidad y no hay bloqueo. O sea, tú puedes hacer el staking hoy y si mañana necesitas vender esos Cardano o porque, yo qué sé, porque te haga falta dinero, simplemente sacas el Cardano de la billetera, lo mandas a un exchange y listo. O sea, no tienes ni que parar el staking. No, no hay que hacer nada. Luego, si quieres continuar el staking, solo hace falta que metas nuevos Cardano dentro de la billetera y continuarán por donde iban. O sea, es extremadamente sencillo, intuitivo y fácil para todo el mundo. Te vas a la pestaña de staking, le das a hacer staking y ya está. Ni se mueven las monedas, ni hay bloqueo. Eso es maravilloso, a mi parecer, como experiencia de usuario, la verdad. Y la última pata del trilema que nos faltaría sería la de seguridad. Esta la he querido dejar un poquito para el final porque es más compleja. Como ya hemos dicho, Cardano está programado en Haskell, pero luego hay otro lenguaje de programación aparte dentro de Cardano que se llama Plutus. El Plutus es una mezcla de Haskell con unos parámetros que la fundación Cardano ha diseñado. Entonces, eso complica aún más las cosas para que haya hackers y los que hay es bastante complicado que cualquiera pudiese conseguir estafarte. ¿Vale? Como hemos dicho antes, el sistema de contabilidad de Cardano es el 8 extendido y es esto lo que hace en el pilar de velocidad, perdón, del trilema, es lo que hace que las transacciones por segundo en Cardano no importen. Os pongo un ejemplo. Solana no sé cuántas transacciones por segundo tenía, creo que 1.000 o 4.000. ¿Alguien puede verificarlo? Daniel, ¿tú lo sabes? ¿Cuáles las transacciones de Solana? Sí, el TPS. Digo Solana porque era la más rápida hasta ahora, pero... Me suena un dato, pero te lo compruebo. Creo que me suenan un máximo de 400.000. Sí, ¿no? Sí. Sí, según... Bitcoin, bueno, realmente... Según una noticia de Bit2Me, 400.000. 400.000, vale. O sea, al máximo. La noticia de Solana se rompe tras alcanzar su máximo de 400.000. Ok. Esos son los TPS, ¿no? Las transacciones por segundo. Vale, de forma resumida, los TPS, bueno, como el propio nombre indica, son las transacciones que verifica la blockchain en un segundo. Entonces, Solana, en el momento en el que tuvo 400.000 TPS, en ese punto álgido, no sé tampoco qué momento sería, en ese momento verificó 400.000 transacciones en un segundo. Esto puede ser la hostia, puede ser, pues eso, muy rápido. Y de hecho, así es en Solana, es bastante rápida. Pero déjalo un poquito de lado la seguridad. Entonces, en Cardano los TPS no importan porque dentro de una misma transacción tú puedes meter todas las transacciones que te dé la gana dentro. Hace poquito hice una prueba y envié 60 transacciones dentro de una, con una comisión. Entonces, claro, no necesitas que Cardano tenga, por ejemplo, 1.000 transacciones por segundo y que te verifique 1.000 transacciones en un segundo porque en una sola transacción puedes meter esas mismas, 1.000, ¿ok? A comisión de una, insisto. Entonces, evitas muchísimo que la red se sature porque no tienes que verificar 1.000 transacciones, no tienes que pagar 1.000 veces en la comisión ni interactuar con 1.000 contratos. Solamente interactuando con uno puedes verificar el resto. El resto son, pues, bueno, tokens, NFTs varios, los propios, la propia moneda de ADA, lo que quieras. Entonces, la cosa está en que, gracias al modelo de contabilidad de Cardano, el lucho extendido, dentro de una misma transacción puedes meter tantas transacciones como quieras. Entonces, no, la velocidad de Cardano no se mide en TPS puesto en una misma transacción, puedes estar verificando cientos de miles de golpe con una misma comisión, una comisión fija, además. Entonces, a mi parecer, estos son los tres pilares por los que Cardano resuelve el trilema. Si bien es cierto que todavía no está al 100%, porque hay actualizaciones todavía que hacer en Cardano, se va a implementar dentro de relativamente poco, la actualización Hydra, que aumentará, en teoría, la velocidad de Cardano a un millón de transacciones por segundo. Pero, insisto, los TPS dentro de Cardano da igual. O sea, da igual si tienes 10 TPS por segundo o un millón, porque dentro de una misma puedes meter todas las que te dé la gana. Entonces, bueno, cuanta más TPS tenga, pues, más rápido, ¿no? Pero realmente con una sola transacción puedes verificar lo que quieras. Entonces, por esa parte, yo creo que es la que más se acerca a resolver el trilema. Y una pregunta. Ahora mismo, Cardano, o sea, yo cuando me informé para el vídeo, no incluía todavía los Smart Contest en su red. Y vi que esto llegaría con una actualización que me suena que se llamaba Gowen, porque introduciría como un lenguaje de programación que creo que se llamaba Bluetooth, que era una adaptación de Haskell. ¿Esto ha llegado o todavía no? Sí, sí, eso está ya. Bueno, en Cardano hay ya contratos inteligentes desde hace bastante, en verdad. Gowen es una parte del roadmap de Cardano, ¿vale? Era la parte del roadmap que se encargaba, pues, precisamente de eso, de los contratos inteligentes. Pero como tal, dentro de Gowen, pues, había otras cuantos mini actualizaciones hasta que los contratos inteligentes estuvieran del todo completos, ¿vale? Cuando empezó Gowen, después llegó Alonso y después llegó Basile, que ha sido como la actualización definitiva de Gowen. Entonces, actualmente en Cardano, sí, ya hay contratos inteligentes. Ya os digo, desde hace bastante hay NFTs, hay exchange descentralizados, incluso hay stablecoins ya. En enero saldrá, bueno, en enero de 2023, saldrá la stablecoin oficial creada por el equipo de Cardano. O sea, en general ya hay contratos inteligentes. Lo único que el ecosistema no es tan amplio como en otras blockchains, en parte porque los contratos inteligentes llevan poco tiempo y en parte porque es más complejo diseñar una aplicación dentro de Cardano. Por lo que os he dicho antes, como tal, un token, por ejemplo, Uniswap, versión Cardano, en Uniswap de Ethereum, ese token es un contrato inteligente y tú interactúas con él y en Cardano no. En Cardano sería directamente un token nativo. Entonces, esto complica un poquito las cosas pero aumenta mucho más la seguridad de lo que es el tema de hackeos y exploits a protocolos. Por eso, pues bueno, el ecosistema no es tan amplio pero como tal, contratos inteligentes sí existen desde hace ya un tiempecito. Sí, bueno, o sea, suponía que ya los NFTs en Cardano ya habían llegado porque si he visto por redes algún proyecto desarrollado en Cardano. Pero al final un NFT es un contrato inteligente. Sí, claro. Sí, actualmente hay algún proyecto que destaque sobre el resto o no sé si has mirado algo. Hay unos cuantos blue chips de NFTs en Cardano. A mí el que más me gusta es The Ape Society que son como unos monos así antiguos, ¿no? Ya sabéis, los monos están en todos lados. El Flur Price, bueno, esta colección ya superó en cuanto a valor, ¿no? A dinero. La colección más cara en Solana y la colección más cara en Ethereum, creo. El Flur Price actualmente, bueno, hoy no lo he visto, pero ayer cuando lo miré estaba en 8000 Cardanos o cosas así, el más barato. 8000 Cardanos no sé ahora cuántos serán, pues quizás unos 2.000 o 3.000 dólares. Mira, 8100 están justo ahora. Y a un máximo histórico que han llegado de precio esta colección, creo que fueron de 20.000 o 30.000 Cardanos. O sea, estamos hablando de un Flur Price de un precio mínimo, de bastante caro. Y se han vendido algunos de estos monos por casi unos cuantos millones de ADA. Por lo que, bueno, en general también han movido 24 millones de Cardano en volumen. Y hay muchas colecciones que tienen mucho FOMO, hay unos cuantos metaversos. La verdad es que es todo un mundo lo que es el ecosistema de NFTs en Cardano. La verdad es que lo paro. O sea, ya has dicho que hay varios metaversos. ¿Qué proyecto de esta cantidad entre ellos? Sí, está, por ejemplo, el metaverso de Pavia, que fue el primero que empezó así en Cardano. Yo tengo un par de terrenos suyos. La verdad es que están medio baratitos. Luego hay otros cuantos metaversos. Uno se llama Cornucopias. También es bastante famoso. Cardano Island, Cardano World. Bueno, hay unos cuantos, ya os digo. El propio Cardano Summit. Cardano Summit es un evento que se hace una vez al año. La hace el equipo de Cardano, ¿vale? Y ahí es donde dan, pues eso, todas las actualizaciones. Dan nombre a los nuevos protocolos que van a venir y tal. El Cardano Summit de este año fue, bueno, hace cuatro o cinco días. Y fue en Suiza. Pero, claro, para los que no pudieran asistir, había una versión digital del evento. Y era un metaverso. O sea, crearon un metaverso entero para el propio evento. El año pasado también estaba. Pero, bueno, este año la verdad es que metaverso había mejorado. Entonces, como tal, sí que hay varios metaversos ya dentro de Cardano. Algunos de ellos, pues ya os digo, funcionales. Y con comunidades muy tochas dentro. Con gente muy fanática. Que, vaya, no sé. El FOMO al final, ya sabéis que es lo que mueve gran parte de las comunidades de los NFTs. Así que en Cardano la verdad es que es tan que te cagas. De hecho, si te vas ahora mismo a JPG Store, que es como el Marketplace de NFTs oficial de Cardano, verás que las colecciones más importantes en estas semanas han marcado casi todas un por mil. Mira, el Cornucopia es este, que te he dicho, que es un metaverso. Esta semana ha tenido una subida del 1.500% en el Flur Price. Y eso, ¿a qué se debe? ¿A la bajada del precio del token en el mercado? Yo creo, bueno, a ver, influirán bastantes factores, ¿no? Pero sí, yo creo que la bajada del precio de ADA influye mucho. Porque, claro, al tener más barato el token, te permite comprar más NFTs, ¿no? Repartirlo entre más. También creo que se debe en gran parte a volumen de NFTs de Solana. Todo esto que ha pasado con FTX y tal, pues, bueno, a Solana le ha afectado en gran parte. Y su comunidad de NFTs, pues, se ha llevado un golpe. Entonces, creo que mucha gente, buscando, pues, otra comunidad de NFTs, ha probado por Cardano porque es de las poquitas así que todavía no había explotado. Y ya te digo, estoy aquí delante y es que hay varias colecciones. El Apes of Shushety este de los monos ha subido esta semana un 70%. No sé, hay otro que se llama Will Tanks, que yo, la verdad, que ni lo conocía, pero va a subir un 3.700%. O sea, está habiendo un volumen brutal en el ecosistema de NFTs de Cardano y casi nadie parece enterarse, la verdad. En el caso en el que has dicho tú de Wild Tanks, sí vi que hubo en varios grupos de estos que te dan como calls de proyectos que lo pasaron como que iba a subir de precio. Pues, sí, pues, fíjate un 3.700%. Te puedo decir a cuánto lo pasaron, pero me suena de haberlo visto, de decir, comprar este proyecto que puede subir. Pues, fíjate si se le ha pegado una buena subida. Lo pasaron los chicos de Vips. En la captura, en la captura que pasaron, tiene un floor de 280. Bueno, ahora está en 380. Desde ese momento tampoco ha subido tantos. Pero bueno, aún así, quien lo tirara en preventa o lo que sea, imagino que el rendimiento ya habrá sido bastante alto. Yo el de los monos este, estuve una vez a puntito de comprarme uno por 2.500 ADA. Al final no lo hice, creo que porque se me pasó, por pereza o yo qué sé, pero la cuestión es que no lo hice. Y a los 3 o 4 días se pegaron un pepinazo hasta los 15.000 ADA de Flood Price. O sea, fíjate, por un par de días de diferencia, de 2.000 ADA de Flood Price a 15.000. Sí, sí. O sea, el floor está alto. ¿Por qué a cuánto, sabes más o menos a cuánto está ADA ahora mismo? ¿De precio? A unos 0.30 céntimos más o menos. Sí, 0.30 céntimos. Yo espero que llegue un poquito de suerte. Sí, o sea, que estamos hablando de 2.500. Sí. Sí, sí. Yo espero que con un poquito de suerte baje hasta los 10 céntimos a ver si da tiempo a acumular un poquito más. La verdad es que me gustaría seguir acumulando más a estos precios, pero bueno, nunca se sabe, dependerá del mercado general, ¿no? Ya, claro. A todos, o sea, a todos los compradores o gente que confía mucho en una red, que el precio baje para acumular no está mal. Bueno, yo me he comprado un montón de RFTs en estas semanas. Ha casi tirado de precio, ¿sabes lo que te digo? Solo con la bajada, entonces... Sí, me ha pasado lo mismo en Solana. A mí lo que me gusta es que como al final es una blockchain que la gente la deja un poquito de lado, porque bueno, en este año pues no ha subido tanto como la gente se esperaba, o yo qué sé. Pero sí es cierto que es un ecosistema que está un poquito más olvidado por la gente. A mí me gusta aprovechar precisamente estas oportunidades porque es cuando nadie está mirando cuando hay que comprar, ¿no? Pero, ya te digo, las colecciones NFTs así más famosas de Cardano el mes pasado estaban como un 3.000% más barato, ¿sabes? O sea, ha habido una subida mientras todos los NFTs de otras redes se estaban hundiendo, los de Cardano estaban subiendo. En parte yo creo que por el fomo de la actualización de Basile o lo que sea, pero la cuestión es que hay vida y hay volumen dentro de la blockchain. Entonces, bueno, a mí me flipa. Y una pregunta, ¿cómo? O sea, porque si no me equivoco, Cardano se la conoce también como la red matemática o la blockchain científica. La blockchain científica, sí. ¿Cómo crees que afecta todo esto a su funcionamiento de manera positiva? En cuanto, o sea, ¿con todo esto te refieres al precio del token o con...? No, a funcionalidad y... Ah, bueno, pues sí, yo creo que le da una ventaja con respecto a otras blockchains. Al final, dentro del equipo de Cardano hay, pues bueno, todo un equipo de científicos y doctorados que se dedican precisamente a esto, a estudiar y escribir documentos con base científica en torno a la blockchain. Entonces, no hay muchas blockchains actualmente que tengan eso, que tengan un equipo de investigadores detrás desarrollando cosas. Si bien es cierto que esto puede hacer que la cosa avance un poquito más despacio porque al seguir el método científico, antes de implementar una actualización, primero, has tenido que demostrar que funciona, relativamente hablando. Hacer las actualizaciones tarden un poquito más en llegar porque necesitan más revisión, pero al mismo tiempo hace que cuando llegan sean mucho más seguras y estables. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de ser la blockchain científica hace que vaya un poquito más despacio que el resto, pero al mismo tiempo que vaya más seguro y más preparado. Entonces, si confías en el largo plazo, al final, da igual que Cardano no te suba, yo qué sé, de un dólar a 100 en un año. Si te lo puede hacer tranquilamente, despacito, dándote oportunidad de acumular, que al final es lo que interesa, durante 10 años. ¿Sabes? Yo, mi compra más barata en Cardano, la primera vez que empecé a comprar fue a los 3 céntimos y con toda la caída que ha habido ya ahora, aún con toda esa caída sigo estando en un por 10 de mi compra más barata. Entonces, al final, todo depende del momento en el que entres, lógicamente. Y si Cardano va despacio, te da muchas buenas entradas, a precio bastante barato. Ya, ya. Y, bueno, una pregunta que nos han dejado por los comentarios es que si existe alguna aplicación de dominios en Cardano, como pueden ser los dominios en S y en Ethereum. Sí, sí, se llaman Ada Handle. Ada Handle. Yo ya tengo un par de ellos, de hecho, pero sí, sí, ya existen. Son bastante útiles, vale, es para, bueno, para enviar y recibir hadas. Sí, lo mismo que el de Ethereum, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Funcionan igual, solo que será en la red de Cardano. Exactamente. ¿Y tú crees que ahora mismo se está como incentivando por parte del equipo de Cardano que más proyectos se desarrollen en esta red? Sí, desde luego. Bueno, de hecho, hay ya más de 100 proyectos en desarrollo, pero se está incentivando porque se ha creado como una especie de academia de Bluetooth. De la misma forma, creo yo, que hizo Ethereum en un inicio para enseñar a los devs a programar en Solidity. Ahora se tiene que hacer con Bluetooth sobre todo porque es un lenguaje de programación un poco más complejo. Entonces, bueno, lo que hemos dicho antes, no vas a subir tan rápido en cantidad de ecosistema y de tokens y de precio de tokens, pero cuando salga alguna actualización o cuando salga alguna cosa, te aseguras que sea mucho más estable y más protegido ante posibles hackeos, ¿no? De hecho, la stablecoin que va a salir ahora en enero tiene un diseño, es una stablecoin algorítmica y tiene un diseño completamente nuevo con respecto al resto de blockchains de stablecoins algorítmicas que asegura que asegura haya en la reserva un mínimo del 300% de tokens en ADA para mantener el precio estable. Entonces, si esto se cumple como tal y en teoría ya ha sido demostrado que funciona mediante el método científico, la stablecoin algorítmica de Cardano sería la primera stablecoin algorítmica oficial que mantiene el precio estable. Entonces, bueno, todo eso habrá que verlo, ¿no? Ya os digo, llega el enero dentro de dos meses, pero el hecho de que haya un equipo de científicos detrás desarrollando eso me da mucha más seguridad que no hacer una stablecoin respaldada en Luna y que luego colapse todo porque no tienes liquidez. Ya, ya. O sea, el tema de que las stablecoins sea con el método científico y todo eso creo que le puede dar bastante validez y ahora mismo veo que en muchos casos hay muchos proyectos de juegos o aplicaciones que quieren recompensar sus usuarios a través de un token y se encuentran con un problema de que no saben muy bien si crear ellos mismos un token porque al final crear un token y que mantenga el valor es muy complicado y tampoco se acaban de fiar de ninguna stablecoin entonces creo que a lo mejor si esta stablecoin de Cardano funciona y mantiene bien su valor o sea que no hay ninguna complicación sí creo que puede ser una buena entrada para muchos más proyectos que se vean seguros con esta stablecoin. Sí, bueno con respecto a los juegos yo tampoco soy muy fan de los juegos blockchain porque creo que todavía le falta bastante independientemente de que exista o no exista una stablecoin estable la propia economía de los juegos como tú has dicho es muy difícil de mantener y la gente pues bueno la realidad es que actualmente quien juega un juego NFT es para ganar dinero y no para divertirse totalmente de acuerdo claro te coges la play y te vas al Fortnite o te vas a donde te dé la gana pero si te vas a jugar al no sé al Splodding Kittens o algún juego de estos de NFTs vas a jugar para ganar dinero conforme ganes el tope diario lo dejas y adiós entonces eso hace que al final la economía dentro del juego no se pueda mantener haya o no haya stablecoin pero bueno sin duda seguro que va a ser un incentivo bastante bueno para el desarrollo de futuros juegos y seguro que metaversos también y bueno al final yo creo que también tener una stablecoin que mantenga realmente su valor siempre es positivo porque muchos proyectos NFT pues por ejemplo yo que tengo el mío en Polygon cuando hay alguna venta secundaria o tal y te lo dan en Matic tú al final lo que intentas es como o sea lo intentas siempre pasar una stablecoin que mantenga el valor por lo que pueda pasar y mi proyecto no es así muy serio pero proyectos mucho más grandes que tienen volúmenes de varios millones mucho más grandes necesitan una stablecoin sí, sí, sí no, sin duda y bueno ya os digo en Cardano están llegando varias pero bueno yo la única de la que me fío por el momento es de la que va a llegar en enero porque el resto de stablecoin que están saliendo en Cardano ha sido bueno creado por la comunidad dependiendo qué protocolo pues sacan una stablecoin u otra entonces al final si una stablecoin la crea la comunidad es bastante más complicado que se mantenga estable y que se mantenga bueno con reservas suficientes ¿no? por eso yo como tal estoy esperando a Diget que sale en enero que es la stablecoin oficial creada por el equipo de científicos de Cardano pero sí bueno dentro de lo que es el ecosistema ya existe alguna stablecoin dentro de Cardano y USD por ejemplo es la stablecoin de Indigo Protocol esa salió hace dos días ya ya y una pregunta he visto alguna noticia de Cardano y con el tema relacionado con las sidechains Cardano es una Layer 1 ¿va a buscar la interoperabilidad? vale sí o sea Cardano es una Layer 1 lógicamente va a buscar la interoperabilidad pero si es cierto que va a empezar con la interoperabilidad entre protocolos de 8 extendido es decir empezará haciendo partners con otras blockchains que utilicen su mismo sistema de contabilidad para evitar fallos de contabilidad luego también está creando por ejemplo bueno ya no sé exactamente la fecha exacta cuando sale pero en teoría está al caer lo que es el RC20 Converted esto es una aplicación que permitirá a los bueno a los creadores de protocolos de Ethereum poder mover todo su proyecto entero a Cardano sin tener que programarlo otra vez por ejemplo su Syswap está en varias redes está en Polygon Ethereum BSC que varian todas en cada una de esas redes ha tenido que ser programado en base pues a cada red con el RC20 Converted no serán necesarios simplemente arrastrarías bueno el dueño de su Syswap arrastraría como tal la operación y se haría compatible con la red entonces el tema interoperabilidad con Cardano en teoría va a estar mucho más sencillo de hacer interoperable con el resto pero por el momento no es la prioridad no es la prioridad porque están desarrollando Hydra que aumentará la escalabilidad y después creo que le van a dar otro pulido más a la gobernanza para que sea un poquito más descentralizada dentro de todo lo que cabe ¿no? entonces sí bueno va a haber interoperabilidad ya hay algún puente disponible en Cardano como es Milcómeda que tiene conexión con la BSC si no me equivoco y con Ethereum pero por el momento no es la prioridad en un futuro próximo en un futuro cercano ya ya y entiendo que el funcionamiento de estos puentes será el mismo o similar al que existe en otras redes que se congela la metadata en una y se pasa a la otra sí y no o sea va a ser distinto por nuevamente lo que te he dicho antes del extended UCHO del UCHO extendido eso complica un poquito todo pero al mismo tiempo hace que funcionen de otra manera entonces un puente por ejemplo normal y corriente lo que hemos dicho antes un contrato tú interactuas con él se bloquea pues las monedas que vayas a mover de una red a otra y se te desbloquean en la nueva en teoría en Cardano funcionaría de la siguiente forma tú cuando utilizarías cuando utilices un puente lo que estaría sucediendo es que directamente estarías envolviendo toda la bueno sí bueno toda la blockchain de la moneda que estás moviendo y estarías trabajando con un token creado de forma bueno un token nativo de Cardano pero envuelto en otra red que no sea la de Cardano para que le dé interoperabilidad entonces como tal no estás interactuando nuevamente con un contrato inteligente no hay un bloqueo y un desbloqueo en otro lado sino que es un una envoltura a la blockchain de la moneda que quieras mover entonces bueno eso facilita las cosas para el usuario promedio y se las complica para los desarrolladores pero bueno nuevamente asegura más seguridad en lo que es el puente ya ya vamos que no es exactamente una copia del puente que podemos ver en Ethereum no claro al final cuando tienes un lenguaje de programación nuevo entero y cuando tienes un sistema de contabilidad nuevo entero también tienes que hacer las cosas de otra manera o sea en Solana y Ethereum por ejemplo o Ethereum Polygon todo este tipo de redes son más fácilmente operables interoperables porque casi todas están creadas primero en Solidity en el idioma de Ethereum y después transformadas a las nuevas en Cardano no en Cardano se crea con otro idioma de programación con otro funcionamiento las cosas se hacen de otra manera entonces bueno alguna gente se le complicará la vida otra gente se le facilitará ya dependerá del usuario imagino pero se hacen de otra manera en Cardano sí y de cara por ejemplo a un programador que esté en la red o sea que esté desarrollando en Solidity le sería muy complicado cambiarse a empezar a desarrollar en Cardano o el lenguaje es fácil de aprender si quiere desarrollar desde cero con el lenguaje de Cardano sí probablemente le cueste un poquito porque tiene que aprender Haskell y bueno una variación de Haskell que es Plutus pero tendría siempre la opción de si ya sabes Solidity desarrollar en Solidity y meter la aplicación en el convertidor este que te he dicho y automáticamente se convertiría a la red de Cardano o sea realmente no tienes que aprender a programar desde cero pero si quieres hacer profesionalmente las cosas y todo 100% guay pues sí tendrías que empezar desde cero o bueno aprender otro idioma de programación hay gente que ya sabe Haskell de por sí porque la les diría de un carrero donde sea y es más sencillo programar en Cardano que en Ethereum por ejemplo porque en Ethereum tendrían que aprender Solidity entonces bueno ya imagino que dependerá mucho del desarrollador en sí pero si no sabe Haskell simplemente puede crearlo en la red de Ethereum y después convertirlo vamos que no hay ningún problema de cara a que desarrolladores empiecen a desarrollar en Cardano sus propias aplicaciones descentralizadas no incluso hay una plataforma para hacer pruebas y juguetear incluso si no sabes nada de programación puedes desarrollar alguna cosa es bastante intuitivo pero bueno lleva un poquito de práctica la plataforma se llama Marlow Marlow para quien lo quiera probar y es una interfaz muy sencilla hay como unos unos bocadillos y cada bocadillo pues te da unas instrucciones pues tú pones unos bocadillos en la parte izquierda o en la parte derecha y depende de donde los pongas el protocolo hace una cosa u otra entonces para el usuario normal es fácil adaptarse para el usuario profesional es fácil adaptarse pero va a tener más retos que programando en otra blockchain ya volvemos a lo de siempre va a tener más retos pero al mismo tiempo el protocolo va a estar más seguro entonces te evitas todo lo que son exploits hackeos raros exploits usando puentes todo ese tipo de cosas te lo ahorras y como desarrollador de protocolos te interesa que no estén hackeando tu protocolo una vez al mes entonces ya dependerá de cada cual de cada quien si vamos yo creo que como desarrollador te interesa bastante que no te hackeen en general da igual el periodo el periodo de tiempo y te quería hacer una pregunta más personal a ti ¿en qué momento conociste a Cardano? ¿o cómo lo conociste? es buena pregunta a ver el momento en el que lo conocí lo conocí empezando 2019 diría yo así terminando 2018 la verdad es que cuando lo conocí pues no lo hice en ningún caso ni a Cardano ni a casi ninguna porque estaba medio deprimido porque me había tragado toda la caída del mercado bajista del 2018 piensa que no sé por aquella época yo tenía a lo mejor un año de experiencia ¿no? más o menos entonces claro yo vi como mi porfolio cayó un 90% cuando nunca había vivido un mercado bajista pues bueno tampoco le hice mucho caso a las criptas pasé un poquillo de ellas pero luego ya mediados de 2019 empezando 2020 quizás sí que me lo empecé a tomar un poquito más en serio por aquel momento Cardano ni siquiera tenía staking me acuerdo que estaba o sea estaba en la primera fase del roadmap de Cardano el roadmap tiene 5 fases y ahora mismo vamos por la cuarta o sea fíjate en estos 2 años ya han terminado casi el roadmap entero cuando yo me lo empecé a comprar de forma seria todavía no no había ni siquiera el staking y estaba no sé creo que a 3 céntimos o algo si estaba el Cardano y una pregunta o sea Cardano ya va por la fase número 4 ¿se sabe qué pasará con Cardano cuando pues acabe este roadmap? pues yo creo que diseñarán otro nuevo dependerá un poquito de lo que la comunidad vote al final es lo que hemos dicho es una blockchain científica y ir a buscar los nuevos retos el roadmap de ahora busca solucionar ciertos retos una vez que todo esto esté solucionado imagino que irán a buscar otros si vamos que se arrasparán a las necesidades del mercado si claro al final es eso si tú tienes una blockchain y quieres ser el nuevo sistema operativo mundial pues tienes que ir haciendo cambios conforme avance el mundo también la comunidad te irá pidiendo ciertas cosas entonces bueno el equipo de Cardano propondrá unas cosas la comunidad propondrá otras y al final será entre las votaciones que haga la gente las que decidirán pues si bien hacer otro roadmap o si bien perfeccionar el que haya o depende de la situación del mercado en ese momento pero como tal que terminen el roadmap no significa que ya haya terminado Cardano o sea es lo que tiene la ciencia que siempre tienes que tratar de evolucionar y hacer algo nuevo distinto entonces irán saliendo nuevos problemas que habrá que resolver y habrá nuevo movimiento bueno pues al final como todas las redes que les empezarán a salir problemas de donde no los haya y tendrán que ir funcionándolos habiendo nuevas necesidades del usuario exactamente entonces bueno yo creo que todas las blockchains de una forma u otra van a hacer eso cuando terminen su roadmap principal pues irán creando otro roadmap dependiendo del mercado bueno pues yo creo que más o menos lo hemos tratado todo sobre Cardano no sé si crees que falta algo algún dato importante sobre Cardano a ver realmente hay muchos datos importantes pero ya os digo habría que echarle varias horas al space como tal bueno con respecto al trilema creo que ya más o menos se ha quedado todo aclarado también hemos hablado del staking que es bastante sencillo y ya hemos dicho que los contratos inteligentes en Cardano funcionan de otra forma también o sea que yo creo que así a nivel básico está ya más o menos todo hablado ¿de qué porcentaje estamos hablando en el staking? ¿de rentabilidad anual? sí ¿o de qué? sí bueno depende la pool depende la piscina en la que entres pero bueno de media más o menos todas dan en torno al 5% anual si bien no es la mayor locura es un porcentaje un porcentaje asumible claro es un porcentaje realista y bastante asumible al final también todo depende ¿no? o sea es el 5% pero depende en qué momento claro si compras Cardano ahora que está a 30 céntimos no sé y te haces con 10.000 Cardanos pues el staking a lo mejor ahora te da poquito pero esos mismos 10.000 Cardanos en staking en máximo histórico pues te darían la misma cantidad de monedas pero que valdría mucho más dólares ¿no? entonces lo que interesa es ir acumulando como si fuese una jubilación o bueno yo al menos me lo tomo así un fondo un fondo sí un fondo un fondo de pensiones un fondo de ahorro lo que cada cual quiera Cardano no va a ser la moneda que te va a hacer un por mil en un año eso está claro porque no es precisamente volátil pero es como la de el cuento de la tortuga y la liebre Cardano es la tortuga va despacio va lento a mucha gente eso le pone nerviosa pero al final es la que te está asegurando que ciclo tras ciclo sigue ahí al final Cardano ya ha pasado dos inviernos y se ha mantenido en el top 10 y dentro de todos los inviernos y todo el mercado bajista y todo lo que está pasando hay un volumen brutal de tanto de dólares como de desarrollo y de nuevas vales creadas dentro de la red de Cardano entonces bueno va despacio pero va con buena letra con proyección a largo plazo y si yo creo que casi todos los que invertimos en cripto tenemos la proyección a largo plazo hay gente que no que busca algo más rápido pero de momento Cardano va despacito pero va seguro si vamos yo creo que ahora mismo o sea actualmente en el momento que nos encontramos la mayoría de los que estamos en el sector lo miramos con miras a largo plazo y no tan a corto claro y más en pleno invierno si si por eso así que bueno si más o menos habiendo tratado todo te quería agradecer que al final te pudieses pasar por el Space si lo pudiésemos hacer ayer se me complicó un poquito la noche ya le doy explicación a la gente de aquí se me puso malo el niño tienen un año y medio y bueno se ponen malos con mirarles y el médico y es peligroso espero que esté todo bien si si no no está todo bien era solamente un resfriado normal pero bueno le salieron muchos mocos y tal y era como que se ahorraba pero bueno y si todo normal para lo que es humedad por el momento así que todo bien perfecto entonces bueno pues eso date las gracias por haberte pasado y si en algún momento hay alguna novedad de Cardano o algo importante pues estás más que invitado a hablar sobre ello estupendísimo dale muchas gracias a ti por invitarme eso sí y nada estamos en contacto ¿vale chicos? exacto así que nos vemos en el siguiente muchas gracias a todos ok chao chao adiós y nada más